bien amigos creo que está bastante fuerte lo del joker 2 les impactó mucha gente vamos a ver lo que dice por acá esta nota acerca el joker 2 el director de joker 2 ahorita ahorita la buscamos mientras a ver qué dice me interesa dice el director de joker fue led igual borner bros me pone en una lista negra pero no hemos ido me interesa lo que dice dice que igual le pone una lista negra pero no hemos ido a la no sé no sé que no sé qué habrá dicho pero yo creo que no le puse una lista negra así igual a lady gaga y a joaquín fin y ni modo así son las cosas dice si joker 2 te parece mala es porque no la has entendido pues sí pues pero pero es que aquí la cosa es de que de que no tuvo éxito aquí aquí quiere decir que no fueron la gente no fue la película ha logrado justo lo que pretendía retratar a la audiencia y a todos aquellos que sólo buscaban la rienda suelta sus fantasías más oscuras es como el final de perdidos si alguien te dice que estaban todos no vivos es porque no se enteró de la misa o sea no se enteró nadie con joker 2 sucede lo mismo puedes sentirte decepcionado porque no es lo que esperabas y puede no gustarte o interesarte lo que hace pero parecierte mala si la película ha logrado justo lo que se proponía crear retratar a muchos de los espectadores y cuanto peor dices que es más le estás dando la razón porque todd phillips te ha retratado a las mil maravillas si a ti a ti el espectador el papel de harley queen es una metáfora de la audiencia y tú estás saliendo de la sala de cine tal y como lady gaga sale de los juzgados exactamente igual su personaje rechaza a este joker posilánime de la misma manera en que lo haces tú y también se pasa toda la película esperando al príncipe payaso de gotham en estos tiempos que corren a todos se nos llena la boca con el tema de la salud mental pero luego vemos a una persona como harto flex siendo machacada y lo único que pedimos son bailes canciones acción y disparos esa es la crítica y el punto de la película que al final del día somos capaces de pisar a cualquiera en pos del espectáculo y el entretenimiento bueno eso es cierto es como que la gente quiere posee el espectáculo no el los por todo eso no todo lo que es las las películas de acción joaquin fénix no ha podido humanizarte más al joker y aún así a ti no te interesan los motivos que lo convirtieron en un marginado social tampoco ayudarle o ver si tiene redención tú lo que quieres es dar rienda suelta a una violenta fantasía en la que él cometa toda clase de cosas malas y venga un alguien mascarado a darle la paliza de su vida exactamente no si quieres que aparezca batman para justiciarlo no y cuando arthur flex se niega todos sus seguidores le abandonan y tú pasas de idolatrar la primera película a odiar esta secuela porque al igual que harley o todos esos nuevos fieles con máscara de payaso que le apoyan no te gustaba por lo que era sino por lo que creías que iba a ser por la película que te habías montado en tu cabeza híjole la verdad es que si me si me resuena todo esto la verdad que sí tras la primera parte todd phillips se alarmó al ver que muchos espectadores compraban los discursos de sociología barata que de aquella y aún y aún peor veían al joker como un referente comprendió entonces que no se había entendido su mensaje y esta secuela parece concebida con la única intención de aclararlo es una crítica social con mucho maquillaje encima por eso te ofrece una y otra vez los mismos recursos de la primera escaleras bailes improvisados planos idénticos entonces porque quiere darte una cucharada tras otra de eso que te gustaba tanto hasta que vomites y lo aborrezcas hasta que tomes conciencia de que nada de esto ha sido hecho para que lo idolatres con ese atrevido final que explicábamos aquí el director ha ajustado cuentas con la audiencia le ha le ha puesto un espejo con con delante y si reacciona con de grada desagrado es a su propio reflejo así que si joker 2 joker 2 será una decepción y tendrá muchísimas cosas debatibles pero tan mala película no será cuando ha logrado justo aquello que se proponía es una cinta que crecerá con el tiempo en el interior de la gente muy bien esto me da la verdad es que en vivo me dio un giro a mí de mi percepción de lo que es esta película porque en realidad yo pensaba que si había sido un total fracaso y eso pues bueno al final de cuentas uno piensa que que las películas los que producen las películas pues quieren multiplicación de dinero todavía no sé si tomarlo como meramente cine de arte verdad porque el cine de arte no se enfoca en las ganancias en sí o si bueno quizás esta sea una de esas películas que con todo y que el objetivo de warner bros era que que ganara mucho pues bueno quizás este los rebeldes de joaquín finis y todo phillips dijeron bueno vamos a echarlo a perder vamos a estropearlo y porque nos da la gana no y vamos a hacer que que este esta película sea un fracaso porque pues porque nuestro punto es que la gente se decepcione porque tenía que decepcionarse en la primera parte pero como no funcionó vamos a hacerlo en la segunda no y si no hay tercera parte pues entonces de sobremanera lo lograron y bueno es muy importante esto porque quizás ese era el objetivo no que es que no sé es como es como haber renegado de esos objetivos de la warner no la warner bros quizás le dijeron a o le exigen no siempre a los actores y personal de una película hagan tal cosa y tal cosa para multiplicar las ganancias las ganancias no pero pues de cualquier manera ya disfrutan de las ganancias de la primera película no tanto la productora como la gente el director y los actores no dice yo creo que es la cinta de cómics peor calificada por la audiencia cuánto recaudó en méxico pues si fíjense que está todo lleno de titulares que califican mal a esta película los mejores memes de la estreno de joker 2 porque los fans no están contentos pero porque no hay fans que estén contentos no vamos a ver si hay algún meme algún meme que nos haga sentido no yo después de ver joker 2 como masacran este meme se hace canon si memes como mejor pongan la casa de los ustedes creen que no bueno es que me pareció me pareció coherente la lo que dicen en la en la otra página en esta en esta misma si quieren búsquelo para que lo lean con detenimiento yo les interpreté lo que entendí perfectamente si te parece mal es porque no lo has entendido si ya ya lo veremos y les diría detalle lo voy a ver les diré detalle qué es lo que pienso de esta película que me parece pues me parece que es muy necesaria no en un en un hollywood donde si o si tenías que tenía que haberse incluido el batman no pero lo rechazaron hasta el final no muchas gracias por ver este vídeo seguiremos reflexionando de joker 2 gracias por sus likes por sus visitas a mis otros dos vídeos en los que he hablado de este tema gracias por comentar por suscribirse hasta la próxima gracias por su like